Amor de verdad Amor, no he olvidado el ayer Cuando fuimos felices No he podido olvidar Amor, ay que lindos recuerdos Y tan bellos momentos Que me hiciste pasar Porque cuando se ama de verdad No se puede olvidar Y tus besos y tus caricias Nunca las podré borrar Porque cuando se ama de verdad No se puede olvidar Y tus labios y esos lindos ojos Los recuerdo más y más Y no puedo vivir sin tenerte Ya ni duermo solo por no verte ¡Dale! Amor Y recuerda que en esta noche Simplemente ¡Chao! 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 Amor ¡Chao! 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 Para toda nuestra gente De por allá de Por ahí quiero dar saludos Hasta allá A la gente que nos ha apoyado Siempre Allá en el posteco Amigos de Chapitla Del sitio Vamos a mandarle En esta ocasión Un saludo cordial Al licenciado Miguel Ángel Lozano De AGM Apoyándonos también En nuestra grabación Muchas gracias Doña Mari Para Adriánita La pequeña Adriánita Por ahí Doña Mari El saludo grande Que siempre nos está soportando Y vamos a continuar Con más temas Síganlo pasando bonito gente Por ahí de diferentes lugares Que nos siga acompañando ¡Chao! ¡Chao!